¿Qué es el regimen de la Sargento León? ¿Qué puede preparar nuestro cuerpo para tener un mejor desempeño a la hora de hacer nuestro ejercicio y sobre todo para prevenir lesiones? Tanto calentamiento como estiramiento, que eso ya lo verán en otro episodio. Así es que bueno, les voy a compartir el calentamiento que yo hago todos los días para entrenar. Si quieren seguirlo, son bienvenidos. Si alguno de los ejercicios les sirve, está perfecto. Si no les sirve, también está perfecto. Entonces, bueno, ojalá que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 I want you to be bad I want you to be bad I want you to be bad One time, take your time One time, you'll be mine One time, I can be the love of your life I want you to be bad Bad I want you to be bad Bad What you've got that's worth showing me Do you have the authority? I just need to know if you can help me out Let's get up, circumnavigate Every inch, I'll incinerate I just need your undivided time And I don't wanna wait I can't say your name It don't matter anyway, anyway And just like a dream It's too good to be real It's like It's like It's like I can tell that you want me too And it's not about what we say It's what we do Shut the door And get physical Make me breathe So unrhythmical I just want your body And your mind I don't want to be suitable I don't care If it's chemical Let's be one And leave the world behind And I don't wanna wait I can't say your name But it don't matter anyway, anyway And just like a dream It's too good to be real It's like It's like Pues espero que ya estén todos bien calientes Si no como les gustaría O tal vez sí No lo sé Pero al menos espero que se hayan divertido Y que este calentamiento les sirva para sus rutinas Pueden complementar esto con comeleones Y así tener un mejor resultado del régimen de la sargento O con otras rutinas para complementar sus ejercicios diarios Les mando un beso Y acuérdense de suscribirse a mi canal Porque hay mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!